Algo sucede cuando le adoras Cuando Pablo estaba encarcelado La cárcel tembló La puerta se abrió Porque hubo un adorado Pablo y Silas oraban A Dios vivo cantaban Los leyes les huyeron Todos allí estremecieron Ahora que tú vas a hacer Así hayan dos o tres Comencemos a adorar Y la cadena se romperá Se romperá Se romperá Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Y cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras El enfermo sanará Y el cautivo libre será La unión descenderá Y tu vida cambiará El enfermo sanará y el cautivo alivécerá O la opción le acelerará y tu vida cambiará Cuando le adorás, cuando le adorás 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 Algo aquí está pasando, algo está sucediendo Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora Algo aquí está pasando, algo está sucediendo Porque la iglesia le adora Porque la iglesia le adora Cuando le adora Cuando te adora Si cuando le adora Cuando le adora Cuando tú abres tu boca y le adora Cuando le adora Si cuando le adora Amén, Dios te bendiga.